Hay bastantes personas buscando mazos para arenas bajas Y el día de hoy es lo que te traigo El mazo es este, un ciclado rápido bait Con barril de esqueletos, con barril de duendes Y la preciosa Valkiria Y estamos en la preciosa y hermosa Arena 13 Que sí, que el mazo es para Arena 12 Y yo estoy en la 13, no pasa nada No estoy usando ninguna carta de esta arena Ni siquiera tengo las tropas a muy alto nivel Las tengo casi todas al 9 o al 10, tengo 2 Así que perfectamente utilizable este mazo en Arena 12, ¿vale? Oye, tranquilo viejo Perfecto, por aquí Valkiria rápida para que ese príncipe no cargue Ese lanzarroca es un poco cuestionable, ¿no? Me va a joder un poco por el tema de que no lo voy a poder matar tan fácil Pero bueno, una lanzafuegos ahí también bastante curiosa Vamos a meter el barril de duendes a ver si activa la torre del rey Solo le acabo de regalar un barril de duendes Madre mía, y unos larries también se los regalo Porque no pensaba que la torre le fuera a pegar Bueno, no pasa nada, ese barril de esqueletos debería hacer buen daño a la torre Porque la Valkiria la puso muy temprana Así que un poquito de daño Y es así como tenemos que empezar a jugar el mazo Ah, va a hacer poquito daño Daño poco a poco Con bolas de fuego Con espíritus Barriles de duendes Y si puedes hasta colar una Valkiria sería perfecto ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Tiene gigante noble a nivel 12 Bueno, ya empezamos a ver los estragos de las arenas bajas Gigantes nobles a nivel 12 Gigantes nobles a nivel 14 Bueno, todo es así en ese tipo de arenas Por suerte tenemos una torre tesla Tenemos larries Y cositas buenas y bonitas para matarlo Aunque bueno, ese mago también se nos va Nos va a complicar un poco la existencia, la verdad Pero bueno, vamos a tirar bola de fuego por aquí Para terminar de matar a todo eso El gigante noble no le he pegado con la bola de fuego Así que va a pegar dos golpes el desgraciado ese Pero bueno, Valkiria remata al mago Así que perfecto No tenía el cazador Así que yo considero esto como una victoria Mira, otra cosa muy buena en este mazo Ciclas muy rápido Si tu rival tiene, pues, príncipe Y muchas cosas en las que les tengas que gastar la Valkiria Pues simplemente la tienes bastante, bastante rápido Aunque yo aquí le he puesto un poco mal Pero no pasa nada Vamos a meter rápidamente el cazador por aquí Para que ese lanzarrocas no pegue nada a la torre Nuestros esqueletitos sí que van a pegar bastante en la torre Y nuestro cazador si se puede quedar con vida sería excelente Muy, muy excelente para matar esa Valkiria Bueno Matarla entre comillas, ¿vale? Vamos a meter un espíritu aquí bastante, bastante malo La verdad, pero bueno Ahora, volvemos a ciclar Valkiria y ahora que tenemos ahora sí el cazador Para, pues, terminar de matar a ese gigante noble Por favor, Tesla mata al mago Excelente Ese Tesla me ha dado oro Oro sólido Perfecto Ahora sí Se viene todo el ataque No tiene mago No tiene mucho elixir La lanzafogos por ahí, pues, es bastante molesta Pero tampoco tiene hechizos Así que eso terminaría siendo torre Y bueno, tiene una horda de esbirros El hijo de su madre Vamos a meter por aquí rápidamente esto con esto Y la horda de esbirros se va a defender sola Con una bola de fuego por aquí Muy bonita, muy hermosa Eh, bueno No se ha defendido, pero no pasa nada Tiramos ahora el espíritu Y ahora sí que sí terminaríamos defendiendo todo Y no pasa nada que las cartas estén a muy alto nivel Si juegas bien Vas a poder ganar todas tus partidas Y así subir de arena Que muchos están atrapados en esa maldita arena 12 Pero ya les digo que con este mazo Seguro que salen Vamos rápidamente con una segunda Y preciosa partida Contra un señor que tiene pan en el nombre Porque no entiendo lo demás Ahora, tiramos barril de ondes de primera jugada Él tiene una ballesta bastante asquerosa Y un baby dragon a nivel 12 Madre mía Bueno, lo bueno es que vamos a tener por aquí Una bonita bola de fuego para tirar Eh, la torre tesla Pues se va a comer un par de golpes de la ballesta Lo cual no está tan chido Bueno, un par Bastantes, eh Bastantes hasta el punto de matarla La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Bueno, no pasa nada Metemos por aquí todo eso Eh, los Larry serían un poco innecesarios La verdad no voy a mentir Pero bueno Mejor prevenir que curar Perfecto Comenzamos No nos ha hecho demasiado daño Lo cual está bastante bien considerando Que venía un baby dragon Ay, Dios mío Bueno Eh, creo que el mini peca No se one shotea al cazador de una O sí O sí Me he espantado Me he espantado Pero bueno Algo nuevo se aprende cada día El mini peca no mata a un cazador Si está un nivel por debajo Tiene una bruja a nivel 8 Lo cual me conforta bastante Por el tema de que pues No tengo las cartas al mejor nivel del universo Así que bueno Eh, si mete otra cosa Limito esto Si no Yo creo que voy a meter Un simple espíritu de fuego Y que limpie todo eso Perfecto La torre debería encargarse De matar a la bruja Por favor, torre Por favor, torre Torre, por favor Dale a la bruja No seas estúpida Madre mía La torre Pues la peor torre Que me ha tocado en la existencia Vale, perfecto Matamos a esa ballesta Mete el minero ahí De una manera bastante horrible Para matar a la torre tesla Que ya estaba muerta Pero bueno A mí que gaste más el exil Es mejor Ahora Mini peca Ya sabemos ahora Cómo defenderlo El cazador Es bastante bonito Bastante precioso Por ahí Aguanta el golpe Y ahora podemos meter Esto con esto La torre está a nivel 10 Así que ese espíritu No debería llegar O igual sí Porque tanquea el barril de duendes Cuando el plan era Que fuera al revés Pero bueno Me sirve Ahora Vamos a meter Una torrecita tesla Porque no tengo más cosas Para defender Prefiero que la valquiria Tanquee a la ballesta Y matar a la ballesta Pues con un barril de duendes O yo qué sé Ahora Vamos a meter Valkirita por aquí detrás Mete la ballesta defensiva Ya lo sabía Por eso he metido la valquiria No fue un error mío Ni mucho menos Es que yo sabía Que iba a meter esa ballesta Y dije Voy a meter la valquiria por atrás Mi mente es superior A la de los demás Así que perfecto Por aquí metemos El barril de duendes Metemos nuestra bolita de fuego Para matar a esa bruja Que no muere Porque pues La bola de fuego No mata a una bruja de un golpe Y mucho menos Si están al mismo nivel Ahora Torre tesla por aquí Esto por acá Vamos a meter Un cazadorcito por aquí Y ahora La valquiria Encima de todo eso Cuidado con ese mago de fuego Que me ha matado a los larris Y ha sido error mío Por meter eso así Pero bueno El mini peca No debería llegar a golpear En la torre Vale Gracias señores La sentí cerca Solo había que Rezar un par de padres nuestros Para que eso no pasara Y listo Terminamos ganando la partida Yo creo que ya no hay manera humana De perder esto O eso creo yo Hasta este momento Vale vale Cuidado con esos larris Cuidado con esos Madre mía El poder de los larris No importa Nosotros como también tenemos larris Hemos ganado Destrozado Y reventado Esta partida Con esto acabamos el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así pues Dale like Suscríbete Y comparte con todos tus amigos Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós